Hola, ¿qué tal? Soy Cepeda y voy a hacer las 20 preguntas de la 4U. Nombre completo, edad y ¿dónde vienes? Hola, soy Luis Cepeda, tengo 31 años y vengo de Orense. ¿Cómo empezaste en el mundo de la música? Pues empecé en el coro de la iglesia, de misa ahí en Orense, cuando iba a misa, pero iba para cantar, no iba para rezar. Nuevo disco y muy esperado porque tenía que haber salido en junio. Llevo todo el verano mordiéndome las uñas por sacar el disco y por fin ha visto la luz. Así que muy contento de haber sacado ya. ¿Qué te ayudó a mantener los pies en el suelo tras OT? Mi personalidad, porque sinceramente no he pensado nunca en la fama, sino en un método de vida, en la música y más o menos también mi madre. Hablaste de principios en tus dos primeros álbumes. En este le has dado a todo la media vuelta. Le he dado la vuelta a lo musical. Yo creo que los principios siguen vigentes en el disco nuevo, pero musicalmente es un avance, es un nuevo sonido, es algo nuevo que quería hacer y yo creo que lo conseguí. Si tuvieras que elegir una canción de este disco, sería, esta es la pregunta del millón. Esto es como los hijos, o sea, yo no puedo elegir ninguna canción de un disco que haya hecho yo, porque realmente es como elegir entre dos personas que quieres igual. ¿No serás actor, pero te llama la atención el mundo de la actuación? No diría que no, eh. Pensándole en frío, me he visto el videoclip y las caras que pongo y tal. Y digo, oye, igual algún cameo no me venía mal. ¿Con qué componente de la última edición de Operación Triunfo te gustaría colaborar? Yo creo que con Bruno, porque es más mi rollo. Es compositor, es musicazo y me fliparía componer con Bruno y hacer un tema juntos, la verdad. ¿Qué hay en tu lupa de Instagram? Pues hay una pelea, muchos coches deportivos, porque me encantan hacer cuentas de coches. También veo vídeos de estos de tiburones y cosas chorras. No sé qué hay. Bueno, bueno, súper random. Mira lo que me sale, o sea, una jirafa encima de una jirafa, ¿no? Súper random. ¿El regalo más original que te hayan hecho y que hayas hecho? Yo creo que el regalo más original que me pueden hacer a mí no es para mí. En los últimos cumpleaños que he tenido, los clubes de fans me han regalado una donación a diferentes ONGs. Es el mejor regalo que me pueden hacer, porque realmente yo lo habría hecho. Así que yo realmente no sé mucho de regalar. No sé, yo regalo todos los días. Con la gente que me importa, regalo todos los días. ¿Tienes algún talento oculto? Hombre, oculto yo creo que ya no. Ya los hice públicos casi todos. El talento culinario de cocinitas también está un poco oculto. Normalmente digo que solo sé hacer tortilla, pero se hacen muchas cosas más. Oliver Bendy. Soy más de Doraemon yo. Es un gato cósmico. Doraemon. Un momento embarazoso del que ahora te rías. Casi todas mis actuaciones de programa. Son todos momentos embarazosos. Ahora las veo y ya las miro para atrás y me río porque no hay otra forma de superarlo. Yo estoy haciendo las cosas bien. ¿Qué es de lo que más orgulloso estás de tu carrera? Hombre, yo creo que de la gente que está incondicionalmente apoyando, diga lo que diga o haga lo que haga. Estoy orgulloso de la gente que me compra los discos. ¿Alguna anécdota de tu gira con Ana Guerra? Hay todos los días porque realmente se cae siempre. Se pega hostias sin querer todo el rato. Innumerables. Hay muchas. ¿Qué pósters decoraban tu habitación cuando eras adolescente? Yo qué sé, ya no me acuerdo. Creo que tenía fotos de la revista NBA. Kevin Garnett, Pau Gasol, cosas así. ¿Tu canción perfecta para un karaoke? Yo creo que va a sonar atópico, pero ¿quién no ha cantado Carolina en algún karaoke, no? O Soldadito Maridero. ¿Os habéis reencontrado los compis de edición tras el confinamiento? Yo sí. Bueno, yo me veo habitualmente con Roy, con Ricky, con Ana, con Mimi, con la gente que está aquí en Madrid. Último WhatsApp que has mandado. Lo tengo que ver. Ah, le he puesto a Laura, que me acompaña a la discográfica, saliendo de casa a las 11 y 26. No es nada picante ni nada. Si la música no se hubiese cruzado en tu vida, ahora estarías, pues yo creo que estaría trabajando de lo que he estudiado. En general, en diseño industrial, estaría haciendo sillas. No sé. O sea, haciéndolo, en plan diseñando, haciendo mis cosas de diseño, supongo. Bueno, chicos, estas han sido mis 20 preguntas. Espero que os hayan gustado. Y nos vemos prontito. Un beso.